Ustedes saben que para nadie es un secreto lo que recientemente acaba de pasar por nuestra República Dominicana, donde ha perdido físicamente la vida de uno de los más grandes ser humano que ha podido parir la tierra dominicana, un hombre que para muchos ha servido de ejemplo en todas sus facetas y cada una de sus facetas de la vida, que fue cuando Dios Ventura Soriano, Doni Ventura, el caballo mayor. Yo no lo voy a negar, ayer fue un día que yo me acuartelé, una cuartelé, no quise salir a ningún lado, desde que supe la noticia de la desaparición física de Ioni, pues yo sentí una sensación extraña, rara, porque los grandes hombres de República Dominicana y del mundo, porque ya Ioni no era de solamente dominicano, sino del mundo, lo hemos perdido. una vez yo decía, me perdona un poco si la comparación, pero una vez yo decía, señores, ¿qué vamos a hacer nosotros en República Dominicana sin predicar a Ecuador? bueno, lo perdimos también fue una gran pérdida para República Dominicana fuerte, que ha dejado en muchas escuelas, y ahora con esto que acaba de pasar, con el caballo mayor, más grande, grandes, porque así lo demostró, humilde por demás, y eso, ese mismo pensamiento, me llegó a mí con él, cuando me enteré de esta noticia, yo conservo, no directamente una amistad, una amistad con él, sino con Roberto, que trabajó muchos años con él, y al ver a Roberto del Castillo llorar, cosas que un hombre que yo nunca lo había visto en esa, así, y ver a sus hijos, a su familia, pero no solamente a sus hijos, a su familia, también ver al pueblo dominicano, llorar, y sin importar lo que está pasando en el mundo con esta pandemia, la gente no pensó en eso en ese momento, wow, yo me he quedado sorprendido ante esta situación, aunque yo siempre he dicho que la gente, en la hora de su despedida es que se sabe, porque ahí es que de verdad que se sabe lo grande que era el caballo mayor, con Johnny, donde quiera que se encuentre, que Dios lo tenga al lado, que Dios lo tenga porque se llevó a un tremendo ser humano, y como decía él mismo en sus canciones, no quiero que nadie me recuerde, con tristeza, ni llorando, el mundo, yo creo que no hay un hogar dominicano, en el mundo entero, donde haya un dominicano, y donde no haya un dominicano también, porque Johnny Ventura trascendió fronteras, fronteras que uno no se lo imaginaba, no entiendo por qué tiene que pasar esto, uno no se imagina la grandeza de un ser humano hasta que no está con nosotros, y vi muchísimas cosas interesantes ayer, fue, yo tengo la lágrima cerca, y para mí no fue un artista, fue un familiar muy cercano que no se me murió, aunque como repito, yo nunca tuve un acercamiento directo con Johnny, pero crecí escuchando, crecí mirando a la gente bailar, crecí mirando a la gente ir a sus eventos, crecí mirando a Don Johnny en la televisión con su orquesta, crecí con este artista, prácticamente. prácticamente. O sea, que yo, para mí se fue, o no se ha ido, no está físicamente con nosotros, uno de los hombres más grandes de Latinoamérica, en todas y cada una de sus facetas, incluso, dejó, ha dejado un ejemplo grandioso para todas aquellas personas que en algún momento determinado nos creemos viejos. TON所以 Jhony nos dio un ejemplo. Jhony nos dio un ejemplo donde, nos demostró que para estudiar no hay edad. A mí me lo demostró porque ya siendo una persona mayor, ya siendo una persona, una figura pública, una figura internacional, siendo lo que eras, se bajó a estudiar y logró ser abogado. ¡Wow! Eso, eso me enseñó a mí Don Johnny Ventura. También me enseñó desde lejos, claro, porque no tuve la, no tuve ese privilegio de ni siquiera nunca verme de cerca con él. Me hubiese gustado, ese privilegio Dios no me lo dio, pero también me demostró que hay que tener disciplina, porque siempre lo vi. Y otra cosa, que hay que andar pequeñito. Uno puede ser como sea, pero hay que andar pequeñito, andar bonito. Óyeme, ese moreno tenía su vida. Y no lo voy a hablar mucho, porque yo sé que ustedes están ahí, a lo mejor, he hecho pocos likes, creo que este es como el número dos. He hecho pocos likes. Ustedes saben que yo ahora que estoy medio trabajando en las redes sociales y más que aquí en Instagram, que no lo conozco mucho, yo me había enfocado mucho más en lo que es YouTube, conociendo las redes. O sea que soy un pino muy nuevo en esto. Pero no me quiero quedar atrás también sin darle un homenaje cóstumo a mi forma, a mi estilo, porque cada cual hace su cosa a su estilo, ¿no? Pero la intención es que ustedes sepan que a mí también se me fue un gran ídolo, se me fue un artista dominicano, se me fue mi niñez con Don Johnny Ventura. Porque yo subí, escuchando y bailando, en las fiestas, en las fiestas de barrio, en las peladas de los campos, en la discoteca, en los bares, en las aceras, en los formadores, en todos lados. Yo escuché, subí escuchando la música de Don Johnny Ventura. O sea, que cualquiera quiera ser Don Johnny en un momento determinado, ¿verdad? Entonces yo le voy a hacer este pequeño homenaje así. Critíquenme, acávenme, pero a mí me importa. Porque lo importante es que tengo a Johnny hoy domingo en mi corazón. Vamos a chequear. Critíquenme, háblenme todo lo que tú quieras, que yo me lo gozo. Vamos a ver cómo suena esto. Y cojo mi micrófono, para que digan que vayan, a verlo ahí, el plátano, dominicano. Cojo mi micrófono. Señorita Capullo, ¿acepta usted por esposo el señor Surullo? Acepto. Y el señor Surullo, ¿acepta usted por esposo el señor Capullo? Acepto. Había una vez en mi pueblo un matrimonio. Rubio como la mantequilla. Y puedo dar mi fe y mi testimonio. Pero lo que digo no es ninguna mentirilla. Del matrimonio nacieron nueve hijos. Ocho salieron rubies y dos. Y yo lo vi, a mí nadie me lo dijo. Y el noveno resultó ser bien negrito. El marido soportó por muchos años. Pero a la larga, el silencio le hizo daño. Y confesó, decía a su mujer. Ah, si lo hizo daño ustedes para caber. Ah, me equivoqué, pero no importa. Don Jordi. Había una vez en mi pueblo un matrimonio. Rubio como la mantequilla. No puedo dar mi fe y mi testimonio. Que lo que digo no es ninguna mentirilla. Del matrimonio salieron nueve hijos. Ocho salieron rubies y dos. Y yo lo vi, a mí nadie me lo dijo. Y el noveno resultó ser bien negrito. El marido soportó por muchos años. Pero a la larga, el silencio le hizo daño. Y decidió confesar a su mujer. Así lo hizo daño ustedes para caber. ¡Ajá! Oye, capullo, a todos los quiero igual. Oye, capullo, a todos los quiero igual. Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma. Pero hablemos el negrito, mami, sin perder la calma. Dime, capullo, es hijo mío el negrito. Pero dime, capullo, es hijo mío el negrito. Y ella le contestó, y ella le contestó. Oye, sorullo, el negrito es el único tuyo. Oye, sorullo, el negrito es el único tuyo. ¡Ay! ¡Ja! ¡Qué lío! ¡Ventura! Oye, capullo, a todos los quiero igual. Oye, capullo, a todos los quiero igual. Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma. Pero hablemos el negrito, mami, sin perder la calma. Dime, capullo, es hijo mío el negrito. Pero dime, capullo, es hijo mío el negrito. Y ella le contestó, y ella le contestó. Oye, sorullo, el negrito es el único tuyo. Oye, sorullo, el negrito es el único tuyo. ¡Ah! ¡Ja! 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 Y ahí va la bomba explotado, el matrimonio acabó, y ella se fue con los ocho, y él con el negro cargó dos, y ella se fue con los ocho, y él con el negro cargó dos, ¡bueno! ¡Ah! ¡Bueno!